Están jugando con el pecho Cueva Viene habilitándolo a Flores, Guerrero, a ver el contragolpe, 3 contra 3 Se viene Carrillo, ataca Perú, acá está Carrillo, corre toda velocidad Flores, se enganchó, Carrillo, le pega, le pega a Carrillo Por arriba del travesaño, buen contragolpe peruano Esta fue la mejor jugada de Perú porque de área a área, con mucha precisión Desde Cueva, este pase de Guerrero, acelera el ataque, complica el retroceso uruguayo Y aquí sí, Carrillo tuvo decisión, engancha hacia adentro el remate Se fue alto, pero aquí sí tuvo decisión para definir Cosa que no hace habitualmente el equipo peruano 29, ¿a quién ves mejor de los dos Lombardi está acá? A Perú, sin duda, el tema es, lo hablábamos hace un rato Uruguay es un equipo que sigue siendo peligroso, aún sin la pelota Aún sin controlar los ritmos y los tiempos del partido Bueno, la espalda a Suárez, va, Suárez se perfila, le abrió para Sánchez Está el gol de Uruguay, Sánchez ¡Gol! 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 Equipo del maestro que no estaba mejor que Perú Pero sabemos que Uruguay es bravo, como lo explicaba Lombardi Precisamente antes de la definición La aguantó Suárez, la jugó Sánchez La categoría de la Celeste para estar en ventaja En Lima, Uruguay 1, Perucero Sánchez a los 30 Mejor resumen de lo que veníamos charlando con Matías Palacios es este Total control de la pelota del terreno de Perú Pero claro, es tan fácil para Uruguay atacar, tiene tanto peso ofensivo con Suárez, fíjense como la aguanta Suárez No toca la pelota, se dedica a aguantar y a ganar la posición En el tramo final asiste a Sánchez, que es un delantero más a la hora de atacar Se suma la línea de ataque junto a Cavani, junto a Suárez Aparece libre por la derecha, no le pega bien Y termina siendo positivo, no entrarle bien la pelota porque todos se van pasando Y Uruguay sin tener la pelota, sin merecerlo O sí, porque Uruguay es esto Uruguay es simple, es directo y tiene contundencia a atacar Por eso gana 1 a 0 Con el triunfo Brasil, se aseguró ya el repechaje Pelotazo largo Ahí va marcando Godín, gana Guerrero ¡El disparo! ¡Oooool! ¡Paolo! ¡Gol! ¡Gol de Perú! ¡Paolo Guerrero! Hablábamos de un 9 como Suárez Este es bravo en serio también, eh Cuánta jerarquía, cuántos años, cuánto oficio Lo tiró el diablo Godín y definió Perú se ilusiona ¡Perú está vivo! El equipo del Tigre empata el partido ¡Guerrero! 34 minutos 1 a 1 Con la fórmula uruguaya Más directo, menos elaboración Vamos directo a Guerrero Si tu hijo quiere ser número 9, mostrarle estos dos goles El de Uruguay primero Cómo la aguantó Suárez Y este de Perú Cómo la aguantó Guerrero Ni más ni menos frente a Godín Anticipando con la cabeza No dejándola caer la pelota Porque ahí le hubiera dado chance a Godín Ahí anticipa con la cabeza a Guerrero Y defina el primer palo cuando Muslera seguramente intuyó que podía ir cruzado Aguanta, espera Guerrero va al primer palo Qué dos números 9 Qué dos guerreros Tanto Paolo como Luis Suárez Y tenemos goles Como Matías Palacio se los anticipaba Y le digo mal, Omar Algo más va a pasar acá Esto no termina así, eh Suárez ataca Suárez gana Suárez entra atrás y puede ser Sánchez Suárez No se entendió qué quiso hacer Quizá buscó la de él El Tata Igual insiste Uruguay Que tiene esto Parecía dormido y aparece Con Pereira Con Vecino Con el Tata González Y el centro para Suárez La chilena de Sánchez Suárez la reclamaba por detrás Sánchez animó con una pirueta Saque de arco peruano Uruguay es Uruguay, ¿no? Vamos a quedar con el final de la jugada Una buena Chilena, no era fácil La chilena de Sánchez Que se tiene una confianza bárbara Para terminar Pero cuando hablábamos de Guerrero Apareció Suárez Se retroalimentan Los número 9 Celosos ellos Del otro Cuando hablamos bien de uno Aparece el otro Por eso tenemos un gran partido Hurtado la pide Carrillo jugó Hurtado de primera Va para Carrillo Se cierra a Flores También va Guerrero Engancha Carrillo Buena ante Godin Lo sacaron a pasear a Godin Pecho y Paolo Y después ¡Gol! Flores ¡Gol! 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 ¡De Perú! Edison Flores apareció Para castigar con zurda La mató con el pecho Paolo Casi un pase gol Y ahora sí Lo aprovecha Perú De una vez por todas Da vuelta al partido En Lima Delirio Fiesta Gana el equipo del Tigre Perú 2 Uruguay 1 En 17 Flores En el segundo tiempo Cuando hablábamos de finalización Dábamos dos apellidos Y esos dos apellidos Intervienen En el final de la jugada Hay una buena De Carrillo por la derecha El enganche El centro Pero acá está Los que tienen Decisión para terminar Guerrero Aguantando todo No se olviden que pelea Entre Jiménez y Godin Guerrero La baja de pecho Tal vez para él Pero le termina quedando a Flores Y Flores también tiene esa decisión La tuvo hace un ratito de zurda El partido le da revancha Y le da el 2 a 1 a Perú Necesaria victoria Veremos como la defiende Ahora el equipo de Gareca Que lindo que está el partido Balón largo para Guerrero Que baja todo Sigue en acción Guerrero Tocó para Hurtado Hurtado para Guerrero Sale Muzlera Se queda con la pelota Se termina el partido 47 de 49 El público peruano Callado Espera el final Con nervios Falta Falta Dará ojo de atrás Mirá que tiro libre Tira Uruguay Solo el final Recordemos que Uruguay juega con 10 Por la expulsión de Urreta Vizcaya Puede la Celeste en esta Empatarlo ¿Por qué no? Le puso el antebrazo en la espalda Araujo A Cavani Y va a buscar Godín Y va Jiménez Y va la Celeste otra vez Con el corazón en la mano A pelear Como es su costumbre En este caso el empate Por supuesto Suárez También En el área peruana Va a venir al centro De Rascaeta De Rascaeta Que la mete El cabezazo Travesaño Godín El travesaño El travesaño Piden que picó adentro Para mí no Suárez se queja Ganece que la tira A cualquier parte Qué final Señoras y señores Para mí no entró Pero ya la vamos a ver El cabezazo En el travesaño Y habrá la tira Ahora de Fuchile Último minuto Uruguay va Uruguay va Fuchile la mete Godín quiere Y está el empate Falló Jiménez Una más Suárez Pide mano de penal Pide mano de penal Bascuñán que lo mira el asistente Y no se la juega Para mí fue penal Esto sí Hay córner Primero el cabezazo El travesaño Qué partidazo Esta es la primera Godín Afuera Claro Nadie juega mejor Estos momentos del partido Que Uruguay Eso está clarísimo Dos jugadas peligrosísimas En el final Este cabezazo Godín Claramente afuera Y después Ese penal Que pedía Suárez Ya lo volvemos Primero el córner Algo marca el asistente Estaba Mulera Fue Mulera Uruguay Por la heroica Por el milagro Con diez Qué final tenemos Con suspenso Con misterio Lima Algo le marca el asistente Bascuñán Se queda Godín Godín que ya ganó Con la cabeza Y la pelota Se estrelló en el travesaño Y pico fuera Como veíamos Está Suárez Está Muslera Insisto Final caliente Del partido Vino el centro ¡Va Godín! Galese 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 Se la queda Galese Galese Atrapa la pelota Hay Perú 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 Se mete en el bolsillo Los tres puntos De a poquito Todas las miradas Con Bascuñán Para que termine el partido Estuvo cerca De empatarlo Uruguay Pero no Final 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 De un partido De un partido Caliente Ha ganado Perú Se quedó Con el triunfo Que necesitaba Para ilusionarse A cuatro fechas Del final De las eliminatorias Con De una vez Por todas Y después De tantos años Del año 82 De llegar a un mundial Perú Le ha ganado Uruguay Dos a uno Goles de Paolo Guerrero y Flores Sánchez Pero Uruguay Había abierto la cuenta Y fue expulsado Urreta Vizcaya